Mi alma te cura Mi alma te cura Mi lucero La gallina de amor Mi cartero Y cuando te pruebo de él Más, más Yo te quiero El amor Llena de secretos Y muchos misterios Enamorarse Involucrarse A algo bien en serio Cuando caiste en este círculo Venga la cabeza Porque nada más fría Si me siento yo En este drama Pues yo no soy merda Merda Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Pues yo no soy merda Merda Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Mi alma te cura Que siempre yo Te amaré Hasta el final No importa Pase lo que pase Soy la espuma Que en tu agua Ya van a un fragando Y tú eres el loco Que no queda más Tiene flotando Para que no se rompa Para que no se disuelva Es tu espuma Simboliza Fidelidad Eterna Me expliqué de tu cariño Ahora estoy adicto A cada instante A cada minuto A mi lado te necesito Voy dentro de mí Te quiero mostrar Mis sentimientos Y lo dibujaré En cada estrella Y en el firmamento Para que el universo Se entere de nuestro amor Y nadie me robe Tu corazón Es tan importante Tu amor Para mí Lo sabes muy bien Y yo nunca sentí Algo así Por otro hombre Yeah 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 Pues yo le doy murder Murder Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Pues yo le doy murder Murder Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Si soy lo más importante Para ti Lo mismo tú eres Para mí No he visto Otra persona Que me haya hecho tan feliz Nunca he vivido Los momentos que he pasado Junto a ti Dios Te pido que nunca No se va a desplie Pues mi boy Te ama demasiado Veo luces por ti Y quiero estar siempre a tu lado No te vendo sueños Y te lleno de ilusiones Solo deja pasar las cosas Como la vida No las dispone Ser felices Esa es nuestra meta Fuerza para luchar Esa es la receta Juntos los dos Hasta que lleguemos Hasta el fin Tú velarás por mí Y yo velaré por ti Pues yo le doy murder Murder Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Pues yo le doy murder Murder Que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Mi alma te cura Que siempre yo Te amaré Hasta el final No importa Pase lo que pase Mi alma te cura Que siempre yo Te amaré Hasta el final No importa Pase lo que pase De mi corazón Gracias por ver el video.